Amistad es algo que conservo Usted sabe que... En los inicios del crico cuando estaba chiquito Y también pues hasta ahora Su videoclip se llama Falta mucho por lograr Y pues ya sabrán que obviamente es algo sobre la vida del crico Cómo es que empezó, cómo se salió de las drogas También Vitoria nos había compartido que en ese videoclip Cuenta cuando el crico quería trabajo Ahí en ese videoclip va a venir Así que ya nos puso un adelanto Aquí se los voy a estar dejando De lo que se viene en el videoclip del crico Desde niño batallé Falta mucho por lograr No me aplomo, no me rindo, sigo firme Esa es mi lealtad La amistad es algo que conservo Usted sabe que lo admite Y pues como vieron ahí chavalones Así que si viene algo bien Se viene el videoclip bueno Porque también estuvo compartiendo Los toys estuvieron compartiendo ese videoclip Para que próximamente no se pierdan Lo que se viene en ese videoclip Marquitos, el conejo toys Lo estuvieron compartiendo Y qué bueno que estén apoyando al crico Así que... ¿Qué opinas tú al respecto chavalón? ¿Cómo es que va a estar el videoclip del crico?